Amigas y amigos, buenos días a todos y como siempre digo bienvenidos en el canal. Hoy en este nuevo vídeo vamos a ver una situación que por lo menos un par de veces en la vida prácticamente nos va a pasar a todos. Es decir, se trata de solucionar un problema en la caja del agua del váter que posiblemente está ocasionado para una simple leva que se desgancha a su interior o por ejemplo una guarnición que se ha vuelto vieja y por lo tanto el agua que se va cargando en esta caja va perdiendo poco a poco en el váter. De forma muy fastidiosa, posiblemente vamos escuchando esto gotear de agua y por lo tanto la primera cosa que tenemos que hacer es abrir esta caja. Normalmente, es obvio, claro, esta caja tiene un ingreso del agua para ser cargada, para ser llenada y en el momento más oportuno, en el momento final, poder presionar un pulsante y botar el agua y limpiar el váter. Agua que normalmente entra por medio de una conexión de un tubo que está siempre puesto en la parte más arriba de la caja un pelín abajo de lo que es la tapa principal y que normalmente, si la persona que ha hecho el implante ha tenido un poco de cabeza, tiene también un grifo que nos permite abrir y cerrar el ingreso del agua por medio de este tubo. El grifo es algo importantísimo porque si no está el grifo en el tubo de ingreso del agua, prácticamente nos tocaría cerrar el grifo general del agua y dejar prácticamente toda la casa sin agua por el tiempo que estamos haciendo este tipo de operaciones. Es algo un poco fastidioso, todavía se soluciona tan bien, pero si tenemos un grifo con el cual cerrar el ingreso del agua es mejor. En este momento ya he cerrado el grifo, yo enseño, lo tengo a este lado, aquí está esta pequeña rueda que se gira y cerrando en sentido horario, va a cerrar el ingreso del agua, otras veces se encuentra también un grifo con una pequeña leva que va a cerrar y abrir todavía. Ahora, debemos de analizar este tipo de caja que tenemos aquí y tratamos de entender cómo se abre. Se abre sin ninguna herramienta, por lo tanto uno no se debe ir a buscar un destornillador o algo para hacer leva entre el cajón principal y su tapa. Esto es de plástico y para desenganchar la tapa superior es suficiente poner una presión en uno de estos lados, que sea el derecho o el izquierdo normalmente es igual porque en la parte debajo de esta caja está un pequeño diente que va a engancharse en la tapa superior y por lo tanto la retiene. Ahora, yo simplemente con el pulgar voy a producir una ligera presión aquí en la parte inferior de la caja entre la tapa y el cajón y presionando puedo después levantar sin fadiga, prácticamente con dos dedos, la tapa superior y ya se sale sin problemas. Ahora, les enseño que aquí está el pequeño diente que prácticamente presionando se va a retrasar un pelín y me permite desgancharlo de este pequeño canal que prácticamente lo va atrapando, reteniendo toda la tapa. Sin hacer esta operación, la operación al contrario es muy sencilla, apoyo la tapa y voy cerrando así, sin presionar prácticamente la tapa no se sale, como ustedes mismos pueden ver. Por lo tanto, una vez presionado, saco con la máxima facilidad sin hacer una fuerza del increíble Hulk y saco la tapa. Por debajo de la tapa encontraré simplemente el botón que sirve para presionar y la mayoría de las veces no está enganchado con nada. Es decir, que el botón va presionando enseguida esta leva negra y por simple presión va levantando el pistón que retiene el agua a su interior. Ahora, Pedro, claro, tenemos que intervenir para arreglar posiblemente el flotador que se encuentra aquí, cerca de donde está el ingreso del agua o posiblemente la guarnición del pistón porque tenemos una pérdida, un goteamiento de agua directamente en el váter o posiblemente se ha desganchado esta leva que es la responsable de arrastrar el pistón y liberar el agua. Ahora, normalmente en todas las operaciones que podemos hacer nos encontramos con piezas todas de plástico y esta es una media desgracia porque las piezas de plástico, como todos pueden entender, van envejeciendo y envejeciendo el plástico no es que se arruga, simplemente se vuelve más rígido y prácticamente se rompe con una mínima solicitación. Por lo tanto, no podemos hacer una gran fuerza porque si no cualquier cosa vamos a tocar, hacer el plástico seco se podría romper y luego es un problemón porque de estos posiblemente no encontramos la marca, la serie o lo que sea y nos tocaría prácticamente cambiar todo el complejo. En este caso, para empezar a desmontar un poco lo que hay aquí, la primera cosa que toca hacer, evidentemente, es echar un buen vistazo y tratar de entender dónde están todos los sistemas de retenciones de esta parte superior porque esta se puede desmontar, todo lo que parece una parte puesta normalmente se puede desmontar. Simplemente se trata de coger el truco para soltar una pieza a la vez sin hacer daño. Por lo tanto, mirando yo, ¿qué veo? Que aquí hay un sistema de leva, por lo tanto, aquí evidentemente hay una retención. Son dos plásticos de colores diferentes, por lo tanto, son dos piezas diferentes. Aquí hay otro sistema de leva y para asegurar, para fijar prácticamente todo el soporte blanco, que sea esto, que sea esto, que sea esto, que sea esto, prácticamente debo ir a ver los componentes en sus lados, por lo tanto, dónde se agarran en la estructura principal de la caja. Ahora, acerco un poco la cámara para que se pueda entender mejor. Yo voy identificando este punto, este otro punto, este punto, como los enganches principales de toda esta estructura. Aquí y aquí y también aquí veo que están enganches un poquito más libres respecto a la conformación a cola de milana, así me parece que se dice en castellano, de esta tipología de enganche. Ahora, siempre volviendo al discurso que los plásticos son un poco, poco fortunados, poco felices para ser manejados, en este ambiente es muy frecuente encontrarse con la producción de cal. Cal que naturalmente viene desde el agua, agua que va prácticamente tocando un poco todo y al secarse va formando este residuo de cal que poco a poco prácticamente se revela una verdadera cola, un pegamento para todas las partes que normalmente se podrían soltar. Ahora, para quitar un poco de cal desde estas situaciones que tenemos que soltar fácilmente, uno podría pensar de utilizar un aceite tipo esto o el W-40. Yo les aconsejo fortemente el uso de aceites, cualquier aceite, también aceite vegetal de la cocina, que sea de girasol, de oliva, nada de nada, porque hay un montón de productores de este tipo de aparatos y cada uno solitamente va utilizando la mezcla de plásticos que más le conviene, que por cierto, nunca es un plástico de gran valor y hacer muchas veces composiciones plásticas diferentes utilizando prácticamente un aceite de este tipo se corre el riesgo que, al contrario de lubrificar, al contrario de deshacer lo que es la cal que se ha depositado ahí, puede transformarse en un pegamento ulteriore, porque prácticamente el aceite podría transformarse en base a la composición de este plástico en un solvente, por lo tanto ir a fundir dos partes que normalmente se pueden separar y que con este aceite, al contrario, te van a dar la mala suerte de pegarlas para siempre. ¿Cómo voy yo? Yo siempre en la cocina encuentro el remedio, el remedio es totalmente natural y no cuesta nada y prácticamente lo tenemos todo. Yo, utilizando simplemente un poco de vinagre blanco, de vino blanco, lo voy poniendo ahí donde debo desmontar y el vinagre es súper cuando se trata de deshacer la cal. Esto no se puede preguntar a cualquier persona que trabaje en la cocina, cuando se trata de limpiar y de conseguir el brillo total, con el vinagre de vino blanco se saca todo, todo, todo. Ahora, claro, la operación no es rápida porque le se debe dar el tiempo al vinagre de reaccionar con la cal. Pero poniendo pocas gotas, por un periodo alrededor de una horita, una horita y media, esto, cuidado, es un trabajo que se debe hacer con toda la calma del mundo, porque si vamos deprisa, como cualquier otra cosa, podemos romper todo. Por lo tanto, aplicando un poco de gotas de vinagre, justo donde tenemos que desmontar y deshacer la cal, vamos solucionando de forma increíble. ¿Yo qué hago? Me procuro un vasito, como esto, le pongo un poco de vinagre y con una esponja puedo ir a hacer gotear el vinagre que me interesa, puntualmente, cada 15 minutos, en todos los puntos que debo desmontar y que prácticamente resultan particularmente agarrados tanto de no permitirme soltar de forma fácil los componentes. Ahora, aquí hay un componente, en este caso, que se puede sacar sin... tenéis que, perdonarme, lubrificar con vinagre. En realidad no estamos lubrificando, estamos deshaciendo. El único componente es este. Se ve que, mirándolo aquí, de la izquierda, el tenedor que retiene esta pieza, que va por el bajo, y esta horizontal, se pueden simplemente tirar así, por afuera, y se desgancha. ¿Visto? Aquí está. Por lo tanto, después de poner el vinagre en los puntos que más me interesan, yo sigo de forma segura, pero no demasiado fuerte, y sobre todo, sin desequilibrar el ángulo que pasa entre este lado y el otro, porque si no se corre el riesgo de tirar demasiado por un lado y romper el otro. Por lo tanto, un poco por un lado, un poco por el otro. Ecco, ahora, no me sale fácil, porque cuando uno hace el video, toda la mala suerte está ahí que te mira, por lo tanto, con seguridad, perfecto, voy soltando, y así se sale. ¿Visto? Esto es el tipo de enganche, un poco desgraciado para sacarlo, que asegura este tipo de caja del váter. Y luego nada, toca hacer lo mismo en este otro componente. Haciendo lo mismo, simplemente voy a levantar, cuidando también este lado, de forma uniforme, de manera uniforme, y lo subo. Lo subo, es plástico, y desgraciadamente no es algo que se mueve de manera fluida. Y voilà, aquí está. También estas dos se han desenganchado. Aquí no había ninguna retención, prácticamente, estos dos dientes, uno y dos, se van colocando en esta entrada aquí, y simplemente no se mueve a la derecha o a la izquierda. Ahora, aquí adentro, ¿qué tenemos? Aquí adentro, vamos a ver, tenemos este palito, que simplemente se suelta girándolo, estaba así, lo voy a voltear, y se sale fácil, está enganchado enganchado con esta forma, sin hacer fuerza, sin nada, y al fondo, tengo el pistón, que es este, que cuando se levanta, por medio del pulsante que estaba encima de la tapa, prácticamente, permite al agua que está dentro de la caja, de pasar por el tubo de la conexión, y ir directamente al váter. ¿Cómo se desmonta esto? Depende del modelo, evidentemente, siempre toca mirar, toca descubrir, en base al modelo, pero normalmente, la mayoría de los sistemas, siempre tiene un sistema rosca, por lo tanto, yo mirando, descubro que aquí, está un pequeño gancho, aquí abajo, y por el lado, por aquí, está otro gancho, ¿qué hago? Simplemente, le doy una media vuelta, no es fácil, con la cámara en mano, ok, 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 le doy una media vuelta, y se sale todo, aquí, tenemos la guarnición, que toca cambiar, ahora, vamos a ver, cómo, poder conseguir, desmontar, esta guarnición, y en el caso, que haga falta, un extractor, porque yo tengo, mala suerte, y, por este modelo, me hace falta, un extractor, vamos a ver, también, cómo, cómo solucionar, este problema, aquí, la guarnición, cuando se seca, prácticamente, no va a tapar, más bien, en el agujero, donde, está el, prácticamente, desagüe, de la caja, y, una vez, que se seca, esta guarnición, de plástico, no tapa bien, el agua, pasa, por, las, micro líneas, que se crean, en este plástico, y, siempre, va goteando, el, el, váter, ahora, este, es un modelo, tan desgraciado, que no tiene, nada, enroscado, para, quitar, la tapa, y, sacar, la guarnición, por lo tanto, aquí, me toca, construirme, un extractor, y, y, nada, y, luego, volver a poner, una guarnición nueva, está, también, otra posibilidad, sin poner, una guarnición nueva, podemos, inventarnos, un truquito, que, posiblemente, nos va, a hacer ganar, un poco de vida, a esta misma guarnición, si, aún, no está, totalmente, arruinada, y, lo vamos a ver, en el siguiente vídeo, por lo tanto, ahora, os invito a todos, a suscribirse al canal, a darle un like, a esta tipología de vídeos, y, a seguirme, en los vídeos, que seguirán, de acuerdo, un saludo, y hasta la próxima, chao.